Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo os voy a enseñar dos maneras de aprender. Una es aprender y la otra menos. ¿Vale? Me voy a meter en microbeam y luego tenéis... Yo creo que a ustedes no os he puesto las tareas, he puesto los vídeos, pero las tareas no, porque no sabía si iba a poner esta o no. Vamos a programar. Si fuera vamos a programar... Vamos a programar con bloques no es programar. Puedes decir que es programar, pero no es programar. Para aprender a programar de verdad se usa código, ¿vale? Porque en el mundo real se usa código para programar. Alguien mayor no se pone a programar con bloques. Sería un poco absurdo. Entonces yo estuve allí probando y diciendo cosas. Venga, ¿cómo les enseño yo? Digo, pues estuve, hice seis, pero ya no me acuerdo cuáles seis eran, lo voy a ver. Una cosa buena que tiene ese vídeo es que da igual lo que haga, además que los programas se olvidan. Se te olvidan, porque es normal. Lo raro es que tú te acuerdes de lo que has hecho el día anterior. Entonces yo grabo el vídeo y como yo mismo sé que no me voy a acordar, pues lo grabo ya, si se me olvida, lo aprendo. El canal en Monterroso TIC, por si os queréis meter a aprender, a programar, podéis aprender. Quien quiere, ¿vale? Quien quiere aprenda. Ahora no es como antes que había que pagar y eso. Ahora todo está en internet. Bueno, todo no, casi todo. Lo que no está es la educación, llegar a la hora, eso no está, eso lo tienen que enseñar en otro lado. Pues seguro que hay un vídeo, bueno, había un vídeo que te explicaba cómo se bebía agua. ¿No habéis visto el vídeo ese? Sí. ¿Cómo beber agua? Pues... Si hay un vídeo que dice eso... Que sí, que soy yo, pesado. Como veis, esto tiene doble seguridad. Es decir, aunque meta la contraseña no es suficiente, me pide una... Una confirmación, ¿vale? Esto lo tengo puesto yo para que nadie se meta. Es decir, aunque yo tenga la contraseña y me la deje en este ordenador, vi a un alumno hacerse el listo, se sienta y no va a poder entrar. Voy a borrarle todos los vídeos. Esto se ha quedado tonto. Lo puede intentar, ¿no? Pero le va a costar. Pues tiene que tener mi móvil. Ahora sí. ¿Por qué estoy grabando todo esto? Porque me parece interesante. Que veáis cómo trabaja. Alguien que trabaja. Tu canal. Vídeo. 3.700 vídeos, ¿vale? Por si alguien dice que no mando tareas, yo no mando tareas. O sea, yo no mando tareas. Que tienes 3.700 vídeos para aprender, no te puedo mandar tareas. Yo hice allí. Área de un círculo. Movimiento y explorar sonido que también estaba chulo. Mensajes de radio. El contador de paso. El contador de paso avanzado. Activar luz al hacer sonido. Son muy fáciles. Pero bueno. Me interesa hacer algo de matemáticas para empezar. Que las matemáticas no valen para nada. Esto es un resultado de las matemáticas, ¿vale? Si no hubiera matemáticas y nadie estudiara matemáticas, no habría móvil. Entonces, el que no le gusten las matemáticas, el soltero móvil no lo vuelva a usar. Vamos a ver. Allí hice el área de un... Lo voy a hacer un poquito más difícil, ¿vale? Allí hice con un parámetro. El área de un círculo tiene un parámetro que es el radio del círculo. ¿Vale? Entonces yo hice. Pero el problema que tengo con la microvis es que es un programa normal. Yo escribo un número y en la microvis no puedo meter número. No puedo escribir. Entonces, ¿qué hice? Digo, mira, cada vez que pulse la tecla A, que se incremente una variable y ya está. Una variable que le voy a llamar, por ejemplo, N. Por llamarla de alguna manera. Que empieza valiendo 0 y ahora... Botones. Si pulso el botón A, pues lo que hago es incrementar la variable. ¿Qué quiere? Se incrementa N igual a N más 1. ¿Vale? Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no puedo imprimir el número de ninguna manera. Pues sí lo puedo imprimir. Como voy a usar el botón B para otra cosa, voy a ver si tengo otro botón. ¿Tengo algún otro botón? ¿Cómo? El B lo voy a usar para otra cosa. A B. A más B. Esa es una opción. Tenía aquí. Botones. Puedo pulsar A y B. Si pulso A y B a la B, me pasa una cosa. Pero. Yo estoy mirando. Digo. A veces algo más. Que interactúe. Y tengo por aquí. Touch logo. Si toca ahí el logo también pasa cosa. Entonces voy a probar de tocar logo. Y si toco el logo. Lo que voy a hacer es. Display show. Espérate. Display. ¿Cómo era? Display scroll. ¿No? Yo no intento memorizar las cosas. Lo podría intentar. N. ¿Vale? Entonces. Lo voy a probar. Uno. Dos. Tres. Lo suyo lo mismo sería que al darle al botón se pasara el número. Pero no quiero. Ahora le voy a dar aquí. Cuatro. Ah. Pues ya tengo un número metido. Voy a hacer lo mismo con otro número. Fijaros que yo escribo poco. Cuanto menos escriba mejor. Aquí el botón B. Si pulso el botón B. ¿Qué quiero que pase? Voy a tener dos variables. Venga. Que calculo. Que formulación es que tenga dos variables. Dos cosas que cambian. El área de un rectángulo. Que es lo más fácil que se puede meter. Tiene base y altura. Niño al sexto sentido que se calle. Míralo. En ocasiones veo muerto. B y A C. ¿Por qué A C es altura, Gabriel? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Para el área de un rectángulo. ¿Cómo era la fórmula? Más de por altura. ¿Y por qué estoy poniendo A C? Porque A C es como se llama el segundo. No. Por el inglés. High. 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 High es cuando tú estás high. 8. ¿Cómo es, Gabriel? ¿Qué? ¿Qué? Si ya hay. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí. Altura. Pongo otra cosa. Pero es que... Cuando ya llevan muchas cosas de inglés, ya es que... Pongo A C. ¿Cómo habéis visto la fórmula? ¿Alguien habla? ¿Alguien está despierto? Hola. ¿Cómo habéis visto la fórmula del rectángulo? B por H. Muy mal. Porque eso está en inglés. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí vamos a poner B igual a B más 1. Y cuando pulse la B, la ha sido la... La... El botón B. Venga. La altura igual a S más 1. Muy bien. Y ahora... Voy a calcular el área es B por H. Y lo que voy a mostrar en la pantalla es B por H. El área. A ver si funciona. Venga. Tiene de base 1, 2, 3 y 4. Y de altura 1, 2 y 3. ¿Habéis visto Iron Man cuando explotan las bombas y hace Tony Star así? ¿No lo habéis visto? Cuando te funciona algo tecnológico tenéis que hacer así. Si llevas el traje mejor. ¿En serio lo habéis visto? No. No. Para cultura popular. ¿Esto es la 1 o la 2? Esto es la 1. Tenor es una página de GIFs. ¿Vale? Hay un montón de GIFs chulos. Vamos, casi cualquier cosa que busquéis. Yo busco... De hecho, si buscáis en el móvil y si queréis mandar un GIF, viene... O sea, ¿habéis mandado GIF alguna vez? O sea, hay más de... Conviene Tenor y otra de GIF. Son dos páginas. ¡Bum! Bueno. Pues dejo la placa. Venga, voy a parar. Por favor, guardarlo. Área de un rectángulo. No, lo tenemos que aprender de memoria. Mira, yo me lo mandaría a mí mismo. Pero bueno. Yo a ustedes mismos. ¿Vale?